68, 69, 70 Ya está 69 Eh, eh, no hagas trampa ¡Nueve! ¡Diez! Ahora sí, comenzamos con los estiramientos Ay, no, qué flojera Margarita, me dijiste que me ibas a obedecer Así que, empieza con la calistenia Motívame Ahora sí, va la calistenia que quieras Este personal reining es recontrapersonal, ¿eh? ¿Cómo es? A ver, ponte así La mano izquierda para el lado derecho Creo que ahora sí ya están juntos A ver, ahora la pierna derecha No quiero ya Todavía falta No La pierna izquierda No, para ti ¡Ex! ¡Ex! Ya, 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 pollo, pollo No llores, no llores De alguna forma te ibas a enterar, ¿no? ¿Qué? ¿Y así me lo dices? Bueno, había preparado un discurso Pero ya me lo olvidé Acá tengo una carta De ti No, bueno A mí no me queda esto ¿Qué dice, ah? Que ya no estamos y que ahora estoy con Lucas ¿No te alegras por mí? No Eh, chicos, yo mejor los dejo para que hablen, ¿sí? No, 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 ya hablamos, ya hablamos Sigue así, pollo ¡Fla, cocha! ¿Cómo me puedes hacer esto? Nosotros éramos el uno para el otro Kevin Míralo de esta manera ¿Qué más quieres? Que te he dejado por un hombre como... Lucas No entiendo Ah, no entiendes ¿Cómo te hubieras sentido Si te hubiera dejado por otro loser Sin aspiraciones, ah? ¿Mmm? Mal, ¿no? Mal, mal, pésimo Es más Me mato si un loser me gana Ya ves En cambio yo Muy buena gente Te he dejado Por un churro Un chico atractivo Fuerte Alto Fornido Con un gran futuro Y una muy buena posesión económica Solo alguien así Ha podido alejarme de ti, pollo Mmm, piénsalo Es verdad, ¿no? No cualquiera puede ganarme ¿Sabes? Pollo, siéntate bien Fuerza, fuerza No entendí Porque es alegre No te preocupes Ya fui Bueno Capachú, capachú, capachú Soy igual que Thor No te preocupes 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 No te preocupes